Continuamos en esta entrega de menciones del Carnaval 2022, un broche de oro, y ahora nos metemos en el mejor arreglador coral del Carnaval, y los ternados son... Mejor arreglador coral del Carnaval. Diego Berardi, la gran muñeca. Martín Sousa, la trasnochada. Juan Steiner, C1080. Jorge Danzó, valores. Personas, personas, vos y yo. Invitamos a subir a Martín Duarte y Gerard Grimaud, que son jurados de voces y arreglos corales. Gracias, Martín. Y ahora sí, mejor arreglador coral del Carnaval. Diego Berardi, la gran muñeca. Después de un Carnaval lejos, vuelve al Carnaval y se lleva el mejor arreglador coral del Carnaval, Diego Berardi. Diego Berardi. Bueno, felicidad. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Cortito, quiero ser. Quiero compartirlo con todos los compañeros de la muñeca. A la familia Mega, que me abrió las puertas después de estar fuera del país un tiempo. Muchísimas gracias por la confianza. A la barra divina de los muchachos, que me volvieron a abrir otra vez las puertas. Y, si me permiten, se los quiero dedicar muy especialmente a mis hijos, que los tengo lejos, que se los extraña mucho y han sido parte fundamental de este camino, sin duda. Y para la compañera de vida que elegí, para Claudia, para vos, también por bancarme la cabeza. A todos, muchísimas gracias. Y, si me permiten, lo quiero compartir, además de con todos los compañeros de Eterna, para mí es un hermano de la vida, es un referente, Juancito, Juan Steiner. Esto va para vos también, te quiero mucho. Arriba, feliz Carnaval. Beso grande para los hijos que deben estar mirando. Por la compu. Vamos, con Mejor Batería de Murga. Y los mencionados son... Mejor Batería de Murgas. Es tiempo que se vuelve tan finito y la... La trasnochada. ...en el corazón. Volverá. Nos obligan a salir. El viejo coro en ganar. Es hora de aprocar. La gran muñeca. Te atrasa en el camino y te reprime. Volve, volve. Para encontrarte otra mujer. Asaltantes con patente. La mejor batería de Murga es para La Trasnochada. Bien, seguimos. No hay nadie de La Trasnochada. Seguimos. Vamos con Mejor Cuerda de Tambores. Y los Ternados son... Mejor Cuerda de Tambores. C-10-80. C-10-80. Sarabanda. Sarabanda. Valores. Y la mejor cuerda de Tambores es para... C-10-80. C-10-80. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias por el reconocimiento Ha sido un año difícil para todos Pero acá con la comparsa a cargo de los Silva Decidimos hacer en las tres ruedas, disculpen el nerviosismo Tres cosas diferentes por etapa Y me pareció una idea que estuvo muy buena Y bueno, ya que los tengo aquí presentes Agradecerle por la confianza y nada, arriba C1080 Compartirlo también con la gente de Valores, con la gente de Sarabanda Toques madres y tradicionales de nuestra cultura del candombe Con los muchachos que fuimos ensayando mucho para llegar a esto Con todas nuestras familias En nuestros tambores teníamos representados Y teníamos retratos de todos los referentes y las referentes del candombe Y cuando creo que cada tamborilero toca Lo hace con el corazón, con mucho amor y respeto Que es lo mismo que le pido a todos esos tamborileros Que se acercan y tamborileras a nuestra cultura Que lo hagan con ese amor Que el candombe es nuestro ritmo autóctono Es el patrimonio cultural de la humanidad Y es una manera de vivir también Así que, bueno, muchas gracias por todo Fuerte el aplauso para Guarain Nos metemos en el mejor conjunto musical Y los mencionados son Mejor conjunto musical Tabú Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Sarabanda C1080 C1080 integración yo no lo pedí por fortuna el destino lo hizo así y el mejor conjunto musical es para Revista Tabú bajo la batuta de Martín Luzardo que llegó en hora Martín Luzardo y todo el equipo se lleva el mejor conjunto musical del carnaval cuántas cosas han pasado bueno primero que nada primero que nada lo voy a leer porque a veces los premios te ponen cosas que no entendés lo que te quisieron poner está bien Fernando este está bien vamos todavía bueno hablando un poco en serio a nivel general quiero agradecer a todo Tabú a los que están arriba del escenario los que están atrás los que están delante los que están a los costados los que subimos al escenario los que no subieron fueron los compañeros que aportaron y que al final no llegaron porque mucha gente se perdió este carnaval maravilloso que vivimos nosotros por distintas circunstancias pero yo siento que que el premio es para todo porque aparte este año logramos las dos metas más importantes que teníamos y que se vieron reflejadas en el premio por supuesto pero que fueron mantener la gran familia que tenemos y que los que llegaran nuevos entendieran cuáles eran los códigos que manejamos dentro de Tabú y se adaptaron perfectamente todos los que llegaron desde los técnicos los componentes todos utileros todos hasta el sonidista nuevo que tuvimos también se adaptó a la familia que tenemos y segundo poder reflejar lo que queríamos con el espectáculo que nosotros sentíamos desde el primer momento que era muy importante respetar todo lo que pasaba dentro del espectáculo desde el mensaje hasta la apuesta hasta la música hasta las canciones que se iban a elegir todo era muy importante para nosotros y después a título personal yo quiero agradecer también a bueno a Peneca que es nuestra alma mater que nos mantiene siempre con esa energía al club que siempre está a disposición en Caparcona a los vecinos que adoran cuando empezamos a ensayar siempre y nos esperan de brazos abiertos después también también quiero dedicar este premio que es muy importante para nosotros a Javier a Javier Freire que este año no nos pudo acompañar pero es parte de la banda es parte de la banda siempre lo fue y siempre lo va a hacer aunque no esté arriba del escenario y por último quiero agradecer a alguien que está acá en el escenario no voy a decir el nombre pero por allá por el 2017 me dijo que esto a título personal que Tabú estaba buscando a alguien para dirigir la banda que sabía que yo era un penal pero confiaba en mi trabajo entonces por eso me recomendó él sabe quién es y bueno también le agradezco por todos estos años que hemos pasado siempre dando el máximo y dándole espectáculo ¿redondeamos Joaquín? nada muchas gracias a todos feliz carnaval para todos Martín Amaral el trombón Cuchy Pedreira en trompeta Richard Rosano en percusión Adrián Guillén en guitarra y bajo ¿quién me está quedando? Matías García en percusión gracias a Fernando a Julio a la familia Solzona a todos ellos a Clarita a Beso y a los enanos también gracias por todo feliz carnaval arriba Tabú fuerte el aplauso para la revista Tabú seguimos mejor coro de Murga y las mencionadas son mejor coro de Murga y hasta me reí como un payaso llorando al mismo tiempo pensé en su abrazo la trasnochada nos obligan a salir la gran muñeca se vuelve a respirar aroma de ciudad que supo despertar a tanta adversidad un adiós sin despedida un después que jamás llegó un milagro que falló asaltantes combatente el mundo afuera insistiendo con su coreografía y el mejor coro de Murga es para la gran muñeca ¡Felicitaciones! por tema de aforo no puede venir toda la Murga por tema de aforo no puede venir toda la Murga no pudo venir toda la Murga exactamente agradecerle a todos a todos los muchachos no fue por tema de aforo fue porque le dimos muchas entradas a Tabú que no nos agradecieron también bolita devolví la quebra ¿Ul reventa? sí hubo lo que pasa que la fuiste a buscar vos era una entrada con una entrada ya estaba te llevaste siete pero no importa muchísimas gracias a toda esta barra divina acá vemos poquito lo que decían recién son una barra hermosa tremendos cantores todos no podemos decir mucho más la verdad solamente agradecerles a todos y cada uno de ellos que bancaron la cabeza horas de ensayo como todo el mundo muchísimas gracias sobre todo al jurado por la distinción y a todos los compañeros de Eterna pues son todos tremendos cantores y saben que los admiro a casi todos ahí he tenido suerte de salir con muchísimos sobre todo con la gente de Asaltantes así que premio compartido de verdad vamos arriba feliz carnaval fuerte aplauso para la gran muñeca y ahora vamos con el mejor coro del carnaval y los ternados son mejor coro del carnaval la trasnochada entre la lluvia y la carcajada para volver como un vendaval cantando síngaros se va pero de casa síngaros de cabeza en un abrazo piel a piel todo en el canto la gran muñeca venda por 100 años más la gran muñeca con la certeza de que otra vez volverá y el mejor coro del carnaval es para síngaros con su arreglador coral en la cabeza Facundo Balta escuchen a Facundo Balta en Spotify de verdad unos temazos tiene y a Denis Celia también escuchen lo que tiene unos temazos bueno diría que es una locura que lo es pero nada veo a estas personas acá que son unos profesionales y unas profesionales mucha gente que falta que no está acá que no ha podido venir y nada agradecer obviamente a los compañeros de DERNA que son unos corazos a los que no están también a la gran muñeca a gente que admiro mucho que subió antes por acá y a gente que saludé por ahí que también admiro un montonazo así que nada agradecer a estas caritas que están por acá que también es una admiración tremenda al loco que un día me dijo que che tengo una propuesta para hacerte mañana te llamo y no se aguantó y a los 10 minutos me dijo que quería cargar a los cíngaros y nada y que la verdad sentí que fue un peso increíble y no me dejaron caer nunca ni ahí Gastón gracias por por tener la mano mantenerte ahí y a toda la barra nada para mí es un orgullo y estar adelante de estos monstruos así que gracias a ustedes a los que no están y gracias a todos así que nada feliz carnaval pará denis yo te fui a ver a la ronda de ganadores y no pudiste no pudiste ir por temas laborales podemos ir con la despedida de los cíngaros nos vamos a la pausa dale cante fuerte aplauso para denis elía por favor el tono buscalo la despedida buenas noches buenas noches para todos primero que nada la despedida era y la que quiera usted la que quiera dice que después de carnaval tuve que mirar a mi compañero a ver como era acompáñame con palma pero volveré a buscar tu amor porque es imposible acostumbrarme a vivir sin vos pero volveré a buscar tu amor volveré deprisa que sin tu risa me muero yo fuerte el aplauso para cíngaros gracias Martín gracias Gerardo vamos a la pausa cortita se viene mejor vedette mejor cuadro de mamá vieja mejor escobero mejor bailarina mejor bailarín pausa ya volvemos